Los autos usados pueden ser una bendición, como a la vez también pueden ser una verdadera pesadilla. Tienes que tener cuidado con lo que compras, especialmente si es que la gente que ha tenido previamente estos modelos te dicen y te imploran que tengas cuidado al momento de comprártelo. Yo te voy a recomendar algunos autos que considero que son usados bastante, pero bastante problemáticos y tienes que tener un montón, pero un montón de cuidado. El primer modelo es el Volvo XC40. Este es un vehículo terriblemente problemático. Lamentablemente, desde que Gilly adquirió todo Volvo, porque lo compró absolutamente todo y lo llevó a sus fábricas en China y avances chinos, el Volvo XC90 junto con grandes cantidades de vehículos del elemento de Volvo han ido cada vez pereciendo, cada vez siendo peores. Es por esto que la Volvo XC40, a pesar de ser un auto muy bien balanceado en cuanto prospecto, en cuanto oferta, porque cuando nuevo es espectacular, está bien balanceado, los pesos están bien distribuidos, es un motor potente, es un auto lindo, lujoso, bien fabricado, bien hecho, pero lamentablemente, al pasar los años, la Volvo XC40 da un montón de problemas. Problemas eléctricos, motorizaciones, turboalimentaciones, que realmente no compensan toda la fuerza que tiene para poder alimentar este pequeño motor y comienzan a romperse las cosas, tuberías, tubos, toda clase de desfugues y fugas comienza a tener este vehículo. La Volvo XC40 es un prospecto excelente, repito, pero necesita un poquito más de atención al detalle en términos de acabados, cuanto a ingeniería y mecánica, porque lamentablemente es un vehículo súper problemático, súper, súper dolor de cabeza y que a sus propietarios, por lo general, hace que se arrepentan de haberlo hecho el Volvo XC40. Es un auto usado sumamente malo y que, por lo general, es una verdadera pesadilla para los propietarios de este modelo. Otro auto que es una verdadera pesadilla para muchos es la Volkswagen T1 usada. Este vehículo de generaciones pasadas deja mucho que desear en términos de durabilidad y resistencia por dos puntos principales. Este auto incluye un motor 2000 centímetros cúbicos, turboalimentado, que se dice que era uno de los mejores. Este auto era rápido, veloz, interesante, muy chévere, pero cuando van pasando los años, las motorizaciones de este vehículo comienzan a pasarle factura al motor. Este auto comenzaba a tener goteos de aceite, refrigerantes y demás, pérdidas de presión y pérdidas de fuerza. Esto hace que la Volkswagen T1 usada sea un vehículo realmente problemático para los propietarios. Además, tenemos que hablar de la transmisión DSG de doble embrague que viene agregada en absolutamente todas las Volkswagen T1 automáticas. Muy mala es de doble embrague y como sabemos, los dobles embragues siempre se paran desgastando con los maltratos de las propias pistas de América Latina. Es por esto que estos dos elementos, tanto su transmisión DSG de doble embrague más su motor turboalimentado que al final no reaccionan ni responden bien al pasado de los años, hacen que sea un vehículo problemático, dolor de cabeza, realmente gastador de dinero, en muchos casos innecesaria e injustamente. Y es un vehículo que no ofrece todas las cosas en cuanto a durabilidad y resistencia que deberías tener si es que te quieres comprar un auto usado. Que bajo mi perspectiva personal, bajo todo lo que yo te puedo recomendar o no te puedo recomendar, te diría que por favor tengas mucho cuidado con el Volkswagen T1 usado, que para muchos es un verdadero dolor de cabeza y una razón para arrepentirse de haber tomado una tan mala decisión. Otro auto que realmente es malo en cuanto a términos de durabilidad y resistencia por prácticamente los mismos problemas que la Volkswagen T1, tanto un motor turboalimentado como transmisión automática, es el Audi A4. Hay un montón de Audis A4 allá tirados afuera de la calle, empolvándose por el hecho de que sus propietarios consideran que el precio que piden por sus repuestos y su mano de obra para arreglar un vehículo como este, realmente de transmisión o turboalimentación, es un problema muy grande y que no están dispuestos a pagar. Es por esto que el Audi A4 comienza a ser de entre los tres, Mercedes-Benz, Audi y BMW. El Audi A4 es por lo general el que más brilla en cuanto a problemas de durabilidad y resistencia. Como te dije, su motor turboalimentado siempre presenta problemas a la larga. También su transmisión automática es un auto problemático y es un vehículo que tiene un doble embrague que también no aguanta mucho la prueba del tiempo, especialmente echándole la culpa de cierta manera a las pistas en tan mal estado de América Latina. Hoy encontramos que es un vehículo que sí, es bonito, bien equipado, bien fabricado, con muchas buenas intenciones, pero que al final de cuentas se queda en eso simplemente, en buenas intenciones. Luego de ello podemos encontrar que no es un vehículo muy deseable, especialmente cuando tiene muchos años encima y hay que tener un montón de cuidado muchachos. Cuidado con los repuestos, los mantenimientos y por supuesto en comprarse un vehículo meterse en un problema como este porque al final van a salir simplemente mal librados. Otro auto que realmente es un problema con cuatro llantas es la Volkswagen Touareg. Si bien es muy poco comercializada, muy poco vendida en cualquier parte del mundo, porque pues realmente es demasiado costosa, existen algunos ejemplares de segunda mano que deberías evitar a toda costa. La Volkswagen Touareg es un vehículo grande, bonito, espacioso, lujoso, bien hecho, bien fabricado, con muy buenos prospectos. Pero lamentablemente la Volkswagen Touareg en sus generaciones pasadas es un vehículo que tiene pues muchos problemas. Se necesita más de 12 horas de servicio para un cambio de aceite de este vehículo, porque hay que desmontar grandes cantidades de las partes del motor para un simple cambio de aceite que se puede hacer en menos de 10 minutos con cualquier auto convencional. La Volkswagen Touareg es un auto para personas con mucho dinero, especialmente sus versiones nuevas, gente con la capacidad de gasto para que no le interese ni un pepino cambiar por miles de dólares un aceite o unos cuantos componentes mientras se vayan malogrando o mientras se vayan pues pasando el tiempo y sean obsoletos. Es por esto que yo creo que a mí me gusta, en algunos aspectos la Volkswagen Touareg es bonita, grande, te invita a hacer aventuras, viajar. A la larga es un vehículo que tiene tantas complicaciones, tanta tecnología y tantas ingenierías y mecánicas que al final termina haciéndose daño a sí misma. Por esto que yo creo que debes tener un montón de cuidado, por favor, si es que vas a elegir una Volkswagen Touareg usada para comprar. Otro auto que a mí no me gusta usado es la Chevrolet Captiva. La Chevrolet Captiva como es una fabricación china, y no necesariamente por esto es malo, pero realmente es una fabricación china tan mala, con tan mala calidad, tan malos deseos de estar bien con sus clientes, que realmente es un vehículo muy poco recomendable. La Chevrolet Captiva es un vehículo que en prospecto, en papeles, está excelente. Tres filas de asiento, motor pequeño, turboalimentado, que es ahorrador, entre comillas, de combustible, pero al final a la larga este mismo peso que le agregan las personas al auto, por ser tan confiado de que pueden cargar muchas personas de equipaje en su Chevrolet Captiva porque tiene tres filas de asiento, hacen que el vehículo sea malo, mala resistencia, mala durabilidad y que su motor conste en constante sufrimiento. La Chevrolet Captiva, como repito, es de fabricación china 100% en absolutamente todas sus generaciones, y es por esto que yo te diría que te busques otro vehículo, porque en general, en segunda mano están entre 10.000 a 15.000 dólares usados, y puedes comprarte una buena camioneta japonesa con ese precio. Es por esto que tienes que analizar muy bien y no dejarte llevar simplemente por los ojos o por alguna cosa que te guste. La Chevrolet Captiva, a la larga, no está hecha para durar, no está hecha para resistir ninguna clase de maltratos muy prolongados. Es por esto que yo te recomendaría, te imploraría prácticamente que tengas un montón de cuidado con lo que haces, especialmente pensando en la durabilidad y la longevidad del auto que te quieres comprar. Si a ti no te gusta cambiar de auto muy seguido, pues no te compres una Chevrolet Captiva. Y la última moto que yo jamás te recomendaría usado es, por lo general, una camioneta. Esta se llama la BMW X6. La BMW X6 es una camioneta muy problemática, muy, muy difícil de mantener y muy difícil de reparar. Es uno de los autos más costosos de BMW, tanto nuevo como usado. Es un vehículo que, tranquilamente, con 100.000 kilómetros y 10 años encima, te pueden querer cobrar 20, 25.000 dólares, solamente por lo bonita y grande que es. Pero la BMW X6 no debería valer ni 10.000 dólares. Problema con cuatro llantas también. Este vehículo deja mucho que sea en términos de durabilidad y resistencia, porque los componentes más cruciales de toda su ingeniería y su mecánica, por lo general, tienen partes de plástico. Y estas partes de plástico se desgastan, se malogran, se arriten y se corroen con el tiempo. Es por esto que tienes que tener un montón de cuidado si es que te quieres comprar una camioneta durable y resistente. Porque cuando tú ves una X6, dices, esto debe ser un tanque que no falla con nada, que no le pasa nada y que puede andar por ahí, donde sea y cuando sea. Nada más alejado de la realidad. La WX6 es uno de los vehículos más, pero más problemáticos que te puedes comprar de todo el aumento de BMW que ya es considerado bastante problemático. Y bajo mi perspectiva personal, si a ti te gustan las camionetas grandes, búscate otra cosa por el enorme y exorbitante precio que en una X6 del año o antigua usada podría costarte. La WX6 ¡Gracias!